Las más de 400 urnas que no fueron incluidas en el escrutinio provisorio mañana serán revisadas aquí, en la Junta Electoral, a partir de las 18 horas. La Junta Electoral ha dado por concluida ya el escrutinio provisorio con los resultados que cualquier persona puede consumir. A partir de ahora hay que esperar para que mañana, a las 18 horas, comience el escrutinio definitivo. En ese escrutinio se van a revisar no solo las 3.900 mesas, sino entre ellas un poco más de 400 que no fueron escrutadas en el escrutinio provisorio por tener fallas insalvables que el programa informático rechazaba. Por lo tanto, se van a directamente revisar en el escrutinio definitivo. Como se hace habitualmente el escrutinio definitivo, es decir, primero se computan las actas y los certificados que han elaborado los presidentes de mesa, eso se contrasta con los que tienen los fiscales, tanto del oficialismo como de la oposición, y si hay concordancia, entonces se da por concluido el escrutinio en esa mesa, y si no hay concordancia y hay razones fundadas como para abrir la urna, entonces se abre la urna y se cuenta voto por voto.